Hola, soy Iván Ruiz, experto en seguridad. Llevo desde el año 99 dedicándome a la seguridad. Este es mi nuevo canal de YouTube, donde pondré a tu alcance toda mi experiencia para ayudarte a ti y a los tuyos a estar más seguros. Tengo clientes a los que les han entrado en casa mientras dormían, y se han despertado y han visto el piso desvalijado, y es una experiencia muy amarga. Entiendo que hay que prevenir este tipo de situaciones. Me gustan los retos y encontrar soluciones. Me gusta ver de qué modo puedo mejorar la seguridad de las personas y mi punto de vista no es el de cambiar una cerradura, sino hacer que una familia esté más tranquila cuando duerme o cuando se va de vacaciones. Porque yo también tengo una familia y llevo mucho tiempo viendo cómo trabajan los manguis. Vendo seguridad, vendo tiempo, el tiempo que tarda un ladrón en entrar. Y no nos engañemos, no hay nada que no se pueda abrir, pero por lo menos que se le ocurren. Suscríbete ahora pulsando este botón. Suscríbete. Dale a la campanilla para recibir las actualizaciones. ¿Aún no te has suscrito? Suscríbete. ¿Aún no te has suscrito? ¡Por Dios! ¿Aún no te has suscrito? ¡Buah! ¡Suscríbete! ¿Aún no te has suscrito? 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 ¡Suscríbete!